15 segundos en el baile, atención Jacagua, atención Santiago, ¡sí! ¡Sí! ¿Cuál es el cholo? ¿Cuál es el cholo? ¿No? ¿Tencero el cholo? ¿Cuál es el del oído Luis David, el Ragura Salada? la chola mecánica ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¡Esto es el levantamiento! ¡Alvin Alchola! ¡Buenos Madre Vincenzo! ¡Estamos en tu tierra! ¡Ahor Marvin! ¡Estamos piloteando a Alchola! ¡Estamos en el desagago! ¡Mientras viene ese pelotón 2 y 3! ¡Randy! ¡Ten la familia! ¡Segundo la saloria! ¡Con el club! ¡El tercero! ¡La familia! ¡Se le pegó el choro! ¡Llegó! 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 ¡El club y el choro! ¡Tú me la yo te doy! ¡Señores! 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 ¡Me ahora con el malo! ¡Llegó el club! ¡Llegó el club! ¡Niccuanta piña! ¡Niccuanta oreja! ¡Niccuanta oreja! ¡Niccuanta oreja! ¡Niccuanta oreja! ¡Francazo el gol! ¡Niccuanta oreja! ¡Niccuanta oreja! ¡1,2! ¡La familia! ¡De Santiago no могли luz! ¡Aiente de Santiago! ¡Niccuanta oreja! ¡1,2! El hijo Juan para el que quiere para la muñecana. Esa es una oposición. El hijo de México de México, el hombre que se quiere ser adentro del presidente. Dice que México no. Ahí pasó el hombre de Bobby Sleser. Ay, 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 la guerra ha traído ahí el club. Y el Randy 028 1-2 para el estilo de familia. Me acuerda con los brazos y pichando la rábala a la piña a dejarle el motor con el sí y el bombo. Y aquí el estilo de familia 1-2 110-6 Atención Santiago Se ve bien la patria. Esa es la mejor categoría que le entrega. ¡Esta es la mejor categoría que le entrega! ¡Esta es la mejor categoría que le entrega! ¡Ven! ¡Preguntos los cultos! ¡Preguntos profundos! ¡Preguntos profundos! ¡Esta es la manzana! ¡Esta es la manzana! ¡Este es el coraje! ¡Este es el coraje! ¡Esta es la vida pura! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es para hombres! Que tiene dos copos ahí abajo Aquí no se va tutuleando Esto es que me falta Que tú me miraste Acá hay que acelerar Randy el pingüino 028 Atención país Mejora por el malo Mejora por el malo Resta principal Resta cuenta Resta cuenta Puerta de temperatura Al aire 7-0 Al aire 7-0 Cuarto el globo De la sacola sanadora Resta cuenta Resta cuenta Luis Ongi Ayayay Sexta vuelta Viene el suyendo Uno bajando El cabo Resta cuenta Randy el cholo Ambos motores del mismo tipo Diferente mecánica Mecánica Lima Mecánica Martín R1 El discípulo El maestro Ayayay Esto es para hombres Esto es para hombres Santiago Vamos a ver Quien tiene la metálica Esto es para hombres Focamos con los perros Más de grande Están jugando con el grande El maestro Están metálicos Inglés Esos motores Son piezas mini Piezas mini Piezas mini Piezas mini Esta categoría Y esta categoría Impresenta gracia Atención MC30 El dueño de la camioneta roja Placa L36 6566 Tienen que moverla Hay un minibus Que tiene que salir La camioneta roja Placa El dueño de la camioneta roja El dueño de la camioneta roja Tienen que moverla Otra vuelta De competencia Y van los aplausos A los muchachos de la línea El dueño de la camioneta roja A casa llena Esos motores Usan piezas mini El cojo Y cari Que tiene que salir Y feliz Recibiendo Por el señor David Este es la última vuelta Michel Rodríguez Te y la familia Gente comiéndose las uñas Me dicen que a gente Comiéndose las uñas La transmisión de un vivo Bueno Bueno ¿Por qué no? Vienen allá Banderas blancas Última vuelta Vamos a ver La única vuelta que importa Última vuelta Principia en 3 Prevenidos Principia en 3 990 Y alin Racing Con Martín Cinto A la tercera Vienen allá Los campeones De la mototierra Linera La grande liga Gracias A importadora Pedro Racing A empresa Pedro Racing Carmelo Domínguez Este en vano evento Vamos a durar el propio Viene ahí RAN 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 El chuego Y el tercero Más que eso En Cali y Cali Racing Y así culmina La categoría 110 C ¡Gracias! ¡Gracias!